Personalidad, no te estás emocionando, yo no estoy emocionando nunca, está chiquita y se emociona así ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Bebeshita diciéndole a Robby que ya no esté ilusionando a Sofie Y es que Sofie la otra vez le contó a las chicas que Robby la estaba abrazando y le estaba preguntando cosas de ahí de la casa Y que llegó un momento en el que le dio un beso en su cabeza Y pues Sofie se emocionó, dice que no sabe qué está pasando con Robby, si le gusta o qué Y aquí Bebeshita ya le dice a Robby que si no quiere nada con ella que no la esté ilusionando Y dice Robby que pues él no la esté ilusionando, que ni siquiera Le pregunta a Bebeshita a ver te gusta y Robby fue la de no pues que está muy chica Y le pregunta a Bebeshita pero físicamente Y Robby le contestó que a él no le interesa lo físico, que a él le gusta más la personalidad de una mujer Y dice Bebeshita que está bien pero que ya no la está ilusionando porque ella está muy chica Y se ilusiona con cualquier cosa como lo hizo con ese beso que le dio en su cabeza Entonces pues Robby ahora tiene ese problema encima de que Sofie cree que le gusta Entonces obviamente sabemos que no es así o no sabemos por qué le habrá dado ese beso Solamente Robby lo sabe Pero Bebeshita ya le dejó advertido que si no quiere nada con ella mejor la deje en paz y no la ande ilusionando Y bueno sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos Y bueno sin más